El devocional de hoy corresponde al 18 de noviembre y se titula Su Seguridad. La Biblia dice en Malaquías 3.6, Yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos. ¿Confía en Dios como su seguridad hoy? ¿Mantiene sus ojos en Él en lugar de la situación actual del mundo, la creciente deuda nacional, el aumento de la división política y espiritual entre la gente, la amenaza constante de ataques terroristas? Si usted retira los ojos de Dios y se enfoca en lo que está sucediendo en el mundo, hallará abundantes razones para sentirse inseguro y ansioso. La tierra está en caos, es verdad. Las dolorosas señales del fin parecen llegar cada vez más rápido. No obstante, podemos estar seguros en el conocimiento de que estamos anclados en nuestro Dios inmutable, omnipotente, omnipresente, omnisciente. El soberano de este universo, Él conoce nuestros corazones, lo que necesitamos y lo que enfrentamos y tiene en última instancia el control. Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos confiar en que el Padre nos guía y nos ayuda a tomar decisiones correctas en nuestras relaciones personales, en nuestras finanzas, en nuestras vocaciones. Así que, sin importar lo que suceda hoy, confía en Él. Solo Dios ve el futuro y le mantendrá absolutamente seguro mientras usted anda en el centro de su voluntad. Oremos al Padre. Señor, gracias por ser mi seguridad inquebrantable en este mundo caótico. Amén.